Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues seguimos viendo un código nuevo de nuestra caldera Saunier Duval, tema FAS Condense. Vamos a hablar del código F68. ¿Qué nos está pasando? ¿No está teniendo una llama correcta la máquina? ¿Por qué puede ser? Bueno, vamos a mirar que la presión del gas sea la correcta. Vamos a mirar también que no haya burbujas de aire mezcladas con el gas. A ver si hay algún problema en lo que tiene que ver con el suministro de gas. También vamos a ver que la presión sea la correcta. 20 milibares en gas natural y 37 en gas butanopropano, vaya, como bien sabemos. Vamos a mirar el conducto de condensado, que esté correcto. La tobera del quemador, que sea la correcta. También vamos a mirar sonda de ionización, lo que decimos siempre, que esté bien limpia. Es la que nos dice si existe o no existe llama, ¿vale? Vamos a mirar también el cableado del estrodo, que nos pueda dar bien la chispa, para que sí que sea estable. Y, pues, lo que estamos diciendo. Una vez que hemos hecho esto, hemos comprobado esto, que está sucio, pues nos ponemos a limpiar bien el estrodo, que quede bien brillante. El estrodo, sonda de ionización, cableado, para que la señal de la llama sea la correcta. ¿Vale, amigos? Chao.